Atención al remate, va al tiro, gol de Piriápolis en los 3 minutos. Gol de Piriápolis, Gastón Vítancur en el tiro libre. Al palo de la barrera la pelota por encima de la barrera al ángulo superior derecho. Me pareció que no fue tan al ángulo tampoco, fue más bien un poco más hacia el medio el tiro. Valentín Melgar se tiró quizás sin poder ver bien porque fue al palo de la barrera, insisto. No pudo llegar Valentín Melgar, arranca torcida a la tarde para la Valleja. 3 minutos, la Valleja 0, Piriápolis 1, Gastón Vítancur de tiro libre. Ahora el Sport no escuche fútbol, disfrútelo. Muy torcida arranca para el equipo de la Valleja porque además de convertirle un gol, dos tarjetas amarillas, ya nervios en el equipo de la Valleja que seguramente siente la presión. La obligación de ganar fue lo que los hizo reclamar en forma tan airada esa falta que por más que el árbitro se equivoque no podés ser tan vehemente a la hora de protestar. Dos tarjetas amarillas, una detrás de la otra, en la misma jugada. El tiro libre que estuvo bien ejecutado pero el arquero Valentín Melgar estaba demasiado lejos del palo derecho. No pudo llegar nunca a pesar de que voló, pero estaba prácticamente sobre el segundo caño. Gana Piriápolis y esto obliga a la Valleja que arranca mal a reaccionar. Joaquín Sifuentes abrió para Chocho, engancha Chocho, cae Chocho, faul contra Chocho. Tiro libre para la Valleja. Un clásico que desde la punta izquierda le pide con la pierna derecha. Marcela va al centro, lo peinó el pelo. ¡Gol! En contra. ¡Gol! 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 De la Valleja, lo empata casi en la primera jugada del segundo tiempo. El córner de Marcelo Martínez al anticipo el pelo. La peinó y Lucas Pérez se la llevó por delante. La metió arriba contra el primer palo. Nada que hacer para el arquero. Justicia en el trámite del partido. Reflejada ahora también en el marcador. Lucas Pérez en contra en el amanecer del segundo tiempo. ¡La Valleja 1! ¡Piriápolis 1! Oral Sport no escuche fútbol. ¡Disfrútelo! Yo se lo doy al pelo. Para mí el gol fue el del pelo. El cabezazo del pelo que confundió o obligó a intentar por lo menos interponerse al defensor. Que lo único que hizo fue desviarla. Pero antes pudo haber sido de Germán Fernández que apostó a la velocidad, a su velocidad. Si es otro Germán Fernández, si es más lento, engancha con la pierna derecha para después definir. Sin embargo apostó a la velocidad porque sabía que llegaba. Pero no pudo entrarle bien al balón. Generó el córner que después de ese córner viene el gol del empate. Para mí fue todo del pelo en esa jugada que de arranque pone el partido en otra historia. Ya es diferente. Ahora ya no con la carga de la obligación de la Valleja. No con esa mochila tan pesada que le viene resultando al equipo de Gerardo Cano. Sino que tratando de alguna manera con el pelo en cancha y jugando al fútbol como lo hizo en gran parte del primer tiempo. Ir en busca de los tres puntos que creo que está perfectamente capacitado para lograr. ¡Pipa Marcos! ¿Qué pasó ahí ahora? Fue amonestado Gonzalo Machado de Piriápolis el número 6. Perfecto la jugada del gol como la viste vos. Cabecea para arriba Vitancur. Salta papelito. Le rebota la pelota en el cuerpo, en el costado. Fue como si fuera un pase hacia la derecha. La tiene Jonathan Pérez de media vuelta. La tira para Germán. La aguanta con el pecho. La va a poner contra el piso. No. La juega al medio. Va para Juan Manuel. Juan Manuel la tira fuerte a la corrida de Lucas. La paró Espinosa. La apunteó por un costado del defensor. Le ganó yendo por el otro. Se va a meter en el área Lucas. El tigre Espinosa. Tira su otro penal. Penal para la Valleja. En el toque al medio de Lucas Espinosa. El brazo abierto. La pelota claramente rebotó en el brazo del hombre de Piriápolis. Que no alcancé a distinguir quién fue. Y penal. Para que merecidamente la Valleja tenga la chance más clara de ponerse 2 a 1. Clarito entró Lucas Espinosa. Clarito. Una gran jugada por aquel costado. Jonathan Pérez primero cambiando el frente. El pelotazo que partió hacia la punta izquierda para Lucas. Que llegó antes que el balón se le fuera afuera. Y cuando lo vinieron a marcar, lo soltó por un costado. Fue por el otro. Después hizo una gran maniobra viniéndose al medio. Para meter en el centro. Que pegó en la mano de un defensor. Y el penal que va a tener la chance de la Valleja de convertir. Para llevarse los 3 puntos. Decíamos que en el banco estaba en el pelo. Y Lucas Espinosa entre otros. Pero ellos dos son como grandes figuras que uno espera que estén en la cancha. Entró en el entretiempo el pelo Berrueta en la segunda. Fue un córner al minuto y medio. La peinó en el primer palo. Y un defensor la metió adentro. Entró a los 31 minutos Lucas Espinosa a los 30. A los 31 escapó por la izquierda en una gran jugada y generó el penal. A los 32 le va a pegar el pelo Berrueta. La Valleja que perdía desde los 3 minutos del primer tiempo por un gol de tiro libre de Betancur. Tiene ahora la chance merecida de ponerse en ventaja. Le va a pegar el interminable pelo Berrueta. Ahí ha pitado Cidades. Manos en la cintura. Va con la zurda al pelo. ¡Gol! 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 ¡Sí! Del pelo. Pelo, 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 pelo. Goleador. Pelo E. De penal. Había generado el empate en la primera, segunda jugada del segundo tiempo. Y ahora, enorme jugada de Lucas Espinosa. Penal. Y está este hombre que es una especie de dios del fútbol de las canchas de esta ciudad. El pelo Berrueta. De penal fuerte abajo y a la mitad de la cancha. A los 32. Van 33 ahora. Por ahí el marcador dice. La Valleja 2. Piriápolis 1. Pelo. Pelo Berrueta. Oral Sport. No escuche fútbol. ¡Disfrútelo! Y se tiró bien el arquero Hernández. Fue contra el palo izquierdo abajo. Dejó tratando de interponerse al remate del pelo, pero le rompió el arco. Fue un cañonazo tremendo abajo. Tan fuerte y tan bien dirigido que hizo infructuoso el esfuerzo del arquero para marcar el segundo tanto. La Valleja lo merecía. La Valleja estaba jugando un muy buen partido. Había generado un montón de situaciones de gol. La pelota no quería entrar. Ahora entró tras una muy buena jugada de Lucas Espinosa. Y eso es lo importante de tener un muy buen plantel. En el banco de suplentes estaban nada más ni nada menos que el pelo y Lucas, entre otros. Ambos entraron a la cancha, cambiaron el partido.